Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de jueves veinticinco de mayo de dos mil veintitrés y vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas en contextos. Pues tenemos el gusto de tener en el estudio de la presencia de Jerico Abraham Omaso, diputado federal de Coahuila por el Partido Revolucional Institucional. Con él hablamos pues del momento que que estamos viviendo eh política y electoralmente en Coahuila, pero si nos das oportunidad también lo que tú estás haciendo desde desde la Cámara de Diputados. Eh y y bueno pues empezamos con esta reflexión, esta primera reflexión de de cómo ven las cosas, de de cómo se están acomodando eh las piezas en este tablero político electoral en Coahuila. Bueno, pues primero muchísimas gracias Marcela por permitirme estar aquí en en estos micrófonos de Grem, Arturo, a Manuel, y a todo el auditorio que nos escucha aquí en toda la comarca lagunera, pues al final del día estamos llegando al cierre del proceso electoral, creo que eh la gente ha logrado poner todo sobre la mesa, ha logrado escuchar las propuestas de todas las fuerzas políticas, creo que la propuesta ciudadana que ha encabezado Manolo Jiménez ha logrado evitar la polarización, construir una alianza ciudadana, más que de partidos, de intención de que Coahuila siga por un camino de la paz, la justicia, la garantía de la seguridad, mejorar cosas que se tienen que mejorar, y es evidente que se tienen que hacer en materia de movilidad e infraestructura, cambiar cosas que la gente exige que se cambien, y tener que entender que en la agenda, en la agenda del nuevo, de del del candidato de la ciudadana Manolo Jiménez, quedó claro que eso tenía que incorporarse, y eso ha venido generando un círculo virtuoso, donde la gente quiere que Coahuila no regrese a la época de violencia, veintidós estados en el país, los gobierna ya Morena y sus aliados, y para muestra, hoy el Inegi acaba de publicar la el los datos anuales de los índices de violencia y muerte en de los últimos diez años, cabe la pena señalar, o vale la pena señalar, que hace un comparativo de los meses que se tienen de enero a mayo, de enero a abril, de cada año respectivo, hoy dos mil veintiose, se queda como el año más violento de de la historia de México, una cifra lamentable, porque estamos hablando de vidas humanas, ciento cincuenta y cuatro mil personas han fallecido por la violencia en México, en lo que va del sexenio, en el mismo periodo del sexenio de Calderón fueron ciento veinte mil, en el mismo periodo de del sexenio de Fox fueron sesenta mil, en el mismo periodo de Enrique Peña fueron menos de ciento cuarenta mil, al final de cuentas estamos hablando de vidas humanas. Es un mundo, es un mundo, cualquier cifra que pongas es un mundo. La que quieras es es aberrante, es aberrante, es tristísima. Entonces, yo vine escuchando los datos de algunos de algunos especialistas que dicen bueno, todo, y luego el gobierno sale y y sale el gobernador de Sonora y dice bueno, pero hay que ver que el porcentaje de violencia se logró contener, ¿cómo se logró contener? Al final del día hay más muertos a causa de la violencia y no se trata de echar culpas porque la seguridad, yo siempre lo he dicho, no se debe de politizar, se debe de solucionar, se debe de atender como en Coahuila en los últimos diez años se ha venido atendiendo con mucha institucionalidad, con la ciudadanía en la mesa, con los organismos autónomos de la sociedad civil, con los organismos de las comisiones de derechos humanos, las fiscalías estatales, federales, las fuerzas federales, las fuerzas estatales y las municipales, todos están en la mesa buscando la solución de los problemas de seguridad y hoy Coahuila es el tercer estado más seguro en México, la primer frontera más segura del país, donde tú puedes agarrar tu coche desde Torreón, irte a Cuña a la una de la mañana y nadie te va a detener y vas a tener la seguridad que vas a llegar con bien. Esa paz que construyó Coahuila y que tiene que tener una mejora constante y nunca se debe de soltar, no fue una obra de milagro, de casualidad, fue una construcción de varios años, aquí en Coahuila, gracias al liderazgo de Miguel Riquelme, se logró la construcción con mucha transparencia en el tema de seguridad, Manolo ha dicho, yo quiero continuar con la paz y la tranquilidad que se ha venido construyendo en Coahuila y mejorar cosas que la gente nos pide que mejoremos. Sí, porque este tema no es un tema que se concluya nunca. Nunca, a ver, regreso a los 22 estados, vámonos a Coahuila, seis veces se incrementó su violencia en dos años y medio, que llevan gobernados por Morena, vámonos a Sonora, 1.6 veces, vámonos a Guanajuato, que lo gobierna otro partido, tres veces, vámonos a Quintana Roo, 2.6 veces se incrementó sus índices de violencia, vámonos a Tamaulipas, cuando ya venían una disminución de índices delictivos y una disminución de muertes, hoy se volvió a poner en los índices del 2016. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir que hay que actuar con responsabilidad, y parece raro, pero los gobiernos que ha tenido Morena y sus aliados en los últimos tres años electorales y que han gobernado, son los que más han incrementado su índice de violencia, inseguridad, secuestro y asesinatos. Es algo que en Coahuila no queremos volver a vivir, es algo que en Coahuila ya logramos enfrentar, y tampoco estoy buscando echarle culpas a una figura u otra. La responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad de un estado, primero que nada recae en el gobernador del estado. Claro que hay trabajar con los tres niveles de gobierno, y así se ha hecho en Coahuila, aquí se trabaja en coordinación con el gobierno federal, estatal, y los 38 alcaldesas y alcaldes, pero ¿qué veo en esos estados que gobierno Morena, llegan las gobernadoras y los gobernadores, y no quieren hacer nada? O sea, no se quieren meter de lleno al tema de solucionar la violencia en su entidad. Ajá, Jerico, tú como diputado, bueno, se ha hablado mucho de del recorte de de los presupuestos, del presupuesto federal a las a las entidades estatales, y sin duda alguna para combatir la la inseguridad, pues se necesita dinero, se necesitan recursos. Claro. ¿Qué se está haciendo desde desde la oposición, desde los legisladores de oposición para que los presupuestos que se aprobaron y que además les da les da tanto trabajo diseñar y autorizar a concesiones extraordinarias y hasta en la madrugada y tal, se respeten, realmente llega el dinero que se que tiene que llegar a las entidades. Hay una votación que es la más importante para una cámara de diputados en el año, no quiero decir que las votas no sean menos o o de inferior importancia, pero una de las mayores atributos que la cámara tiene es la aprobación del presupuesto de egresos de la federación, es una de sus únicas atribuciones o más bien una de las atribuciones exclusivas que tiene la cámara, a diferencia del senado que tiene atribuciones exclusivas del nombramiento de embajadores y cónsules del del mundo. En cámara diputados cuando se buscó se aprobó la ampliación de que la guardia nacional se quedara o saliera de las calles en dos mil veinticuatro y se quedara hasta el dos mil veintiocho porque no había más quien hiciera frente en diferentes partes del país se logró crear un fondo que venía a sustituir al subsemón que eliminó Morena cuando llegó. Los primeros cuatro años de Morena eliminaron el fondo de aportación para la seguridad pública de los estados y de los municipios. Nosotros en la lucha porque regresar ese fondo aprobamos la ampliación de la guardia siempre y cuando se creara un fondo para dignificar y mejorar la seguridad pública en estados y municipios de hasta cerca de tres mil millones de pesos de los cuales a Coahuila del Irán llegar este año doscientos veintisiete millones de pesos y es una mezcla de fondos federales con fondos estatales y aportaciones municipales. Pues sí te van a decir eso llega pero llega a cuenta gotas no te llega de golpe no te permite una planeación eficaz tiene que llegar porque lo aprobó la cámara pero a veces el gobierno en este gasto que están realizando para priorizar otras cosas que no son la seguridad pues te van diciendo que ahí vamos en base a la recaudación fiscal participable. Entonces yo lo que le trato de decir a la gente es Coahuila ha logrado salir de esos grandes problemas primero que nada por las y los coahuilenses. Segundo porque somos exigentes con nuestros gobernantes y tercero porque tenemos muchos medios de comunicación como el caso de Grem que están señalando permanentemente los errores de las y los gobernantes y eso nos permite estar en una mejora continua y entender que tenemos que mejorar nuestra función sobre ser empleados de la gente y estar atentos al llamado que nos hacen vía los medios de comunicación vía los organismos sociales vía las redes y estar atento y resolverlos. ¿Qué le está pasando a México? Ya está en una etapa de cierre Morena está en campaña Morena no le interesa resolver los problemas de fondo del país gran parte de los recursos excedentes que tuvo el país para poder solucionar muchos problemas de infraestructura del país se fueron en tres grandes elefantes blancos en el Tren Maya que no estoy en contra que sea un Tren Maya para solucionar los problemas del sureste lo que sí estuvo en contra es cómo lo pagaron y cómo y cómo atropellaron a muchas instituciones ambientalistas para poder consolidar un proyecto que podía salir bien lo hicieron a bote pronto y que no se iba a talar ni un solo árbol prometió el presidente se talaron bastante y bueno hoy tienes la la refinería dos bocas que ya costó 2.6 veces más de lo que prometieron y que no ha hecho ni dado un solo litro de gasolina y que dicen que para julio no quedó en julio dicen que para diciembre no va a quedar en diciembre y mientras el mundo va hacia la utilización de energías limpias y renovables estamos regresando a los años 70 si tenemos que utilizar gasolina todavía así pero tiene que haber una política pública para disminuir la utilización de la gasolina fuimos y compa a comprar una refinería quebrada en houston donde el negocio fue el para el que la vendió y ese ese hombre que vendió ese negocio esa empresa que vendió ese negocio y se dedica al gas y a las energías renovables entonces baja el cero y no contiene yo vuelvo a insistir méxico necesita equilibrio el 2024 va a ser una oportunidad para regresar las cámaras al balance democrático para que las y los amigas y amigos del de la comarca lagunera reflexionemos bien eso en el 2018 nos vendieron un engaño y la gente se fue con la finta del engaño al final del día yo creo que se llegó con mucho odio y y y creo que que hay cosas rescatables la pensión universal que es algo que yo creo que sí es bueno que se dé pero es una garantía que se dio gracias al voto de las y los diputados del PRI y de todos los partidos de oposición que están representados en la cámara lo metimos en el artículo 22 constitucional para que ningún gobierno del partido que fuera se lo quitara al ben al beneficiario y ahí llegó para quedarse querico parece que estamos atorados en una realidad un poco extraña no porque la oposición efectivamente tiene prácticamente todo el sexenio señalando y algunos con voces más duras y críticas e incluso va a atrever a decir apocalípticas que este gobierno está llevando al país al desastre sin embargo por otro lado vemos que el nivel de popularidad del presidente pues no baja del sesenta por ciento así es hablando de las encuestas incluso de medios menos afines al presidente como es el grupo reforma cincuenta y nueve salen reforma anterior exacto entonces digo a ver algo está pasando ahí no o sea hay una una realidad dicotómica que que pues digamos pues no corresponde ni a la realidad que vende el presidente pero tampoco corresponde a la realidad que vende la oposición así es coincido contigo arturo a ver es una historia de 18 años de caminar el país que yo creo que si la llegada de él hubiera sido hace 12 años hubiera sido una forma de gobernar distinta a la de ahorita también la acumulación de derrotas y y tropiezos y y la búsqueda de culpables te llega quizá a mermar en tu estado de ánimo yo lo puedo decir con un gran nivel de respeto pero a ver está totalmente ligado yo creo que a la entrega de recursos está totalmente ligado a muchas otras cosas creo que vuelvo a insistir la pensión universal fue el gran acierto para para ellos en ese que en ese tema pero si tengo que decirlo eso se vota con el presupuesto de las y los representantes de las y los mexicanos en la cámara de diputados todos votamos porque en el 2019 se quedara la pensión universal establecida en la constitución y que nada ni nada de ningún partido te lo pueda quitar y hoy amigas y amigos y aprovecho estos micrófonos de grem para decirles a todas las personas que tengan 65 años más si alguien llega y les dice que si no votas por x o y partido te van a quitar tu pensión universal primero denúncialo porque es un delito que te coaccionen por este tipo de cosas y segundo ese dinero ya está ya está en la constitución y ya está garantizado en ley ni esta legislatura ni la que viene ni el presidente actual ni el que venga o la que venga si es de otro partido te lo puede quitar ese es un derecho otorgado y ganado en la constitución votado por los votos del PRI también tenemos que decirlo con esa transparencia o sea si no se hubieran tenido los votos del PRI no hubiera sido constitucional entonces eso es un logro que en las democracias más modernas del mundo se ha consolidado y ya hemos tenido partidos que pasan de la izquierda a la derecha y la pensión se sigue dando ahí está argentina ahí está uruguay ahí está países canadá lo tiene ahí en españa lo tienen hacia allá van las democracias y más con 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 los países que empiezan a ser países más más viejos en edad así así se tiene que hacer para hacer una retribución de los sistemas de pensiones que fueron sobrepasados por el incremento de la esperanza de vida en el mundo entonces sí efectivamente arturo creo yo que es un tema que dura mientras está en la boleta pero ya no va a estar en la boleta entonces no yo creo que no yo creo que la gente que vive en los estados como guanajuato como colima como tamaulipas como zacatecas zacatecas a nuestros amigos de la región lagunera que van mucho a zacatecas que van mucho a guadalupe yo les digo vamos vamos ahorita en carro a las 12 del día nadie quiere ir porque está lleno de violencia y es un gobierno encabezado por morena y tienes un gobierno del estado que no hace su parte y es cabeza morena y los alcaldes son de morena y nadie se quiere hacer nada escuchamos grabaciones tan lamentables como las del alcalde de matehuala san luis potosí diciendo que él funciona para un cártel a ver con todo respeto yo creo que eso la gente no nos chupamos el dedo la gente lo sabe independientemente de la popularidad del ejecutivo que se pueda tener eso no se hereda a los problemas locales yo que la gente lo que busca es yo quiero salir en paz yo quiero trabajar para poder tener el pan a mi casa quiero dignificar mis ingresos tener mejores ingresos y eso lo hemos logrado con competitividad en coahuila a mayor número de empresas que llegan se dignifican los empleos la llegada de tesla por ejemplo a nuevo león a toda la región sureste de coahuila le va a convenir pero también a la región laguna porque porque todo el tramo carretero va a fortalecer el esquema de crecimiento entonces a ver y yo te puedo decir que menos de tres años ha caído 46 por ciento el poder adquisitivo de los ingresos de las familias según el índice precios y cotizaciones aunque ahorita estamos teniendo una ya empezó la 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 curva de la inflación a caer sí pero la acumulada de los últimos dos años ha hecho que 36 por ciento de la canasta básica se encarezca pero no atribuible necesariamente al gobierno es una situación internacional es una situación internacional pero faltan política pública para poderlo contener a ver ya que me refiero con la política pública pues tienes que generar incentivos para los que generan y producen ejemplo financiera rural en los mil 20 en el 28 de abril de un plumazo y sin ni siquiera un ningún tipo de debate yo lo incluso lo argumenté en tribuna y en comisión de hacienda morena desaparece la financiera rural cuando la recibe con 75 mil millones de pesos de fondo de préstamo y una capacidad de retorno de números positivos a qué se refieren estos amigas y amigos que nos escuchan en grem en el año 2003 se crea la financiera rural como un ente para poder financiar al campo a los micro y pequeños desarrolladores del campo y me vengo aquí a la región laguna que son productores agrícolas importantísimos que utilizaron mucho los créditos de financiera rural hoy empieza con 25 mil millones en 2003 ya tenía 75 mil millones en fondo cuando llega morena en el 2018 recibe 70 75 mil millones en bancos y lo está dejando con 35 o sea lo está dejando con 35 mil millones hay 40 mil millones de pesos que perdieron de la cartera de financiamiento porque no supieron cobrar porque prestaron sin aval y porque soltaron el dinero sin ninguna planeación y hoy el campo mexicano pierde un gran un gran un gran ente que ayuda a la productividad del campo y a y a poder garantizar la soberanía alimentaria esa es la forma en que decide morena a ver el fondo de el derecho de los no residentes mexicanos este impuesto que se le cobraba a los turistas extranjeros por venir a méxico que son 38 millones de turistas extranjeros que vienen al país cada año que es un fondo de cerca de 29 de de 19 mil millones de pesos que se cobran cada año por por la visita por los visitantes que vienen se los cobras en el boleto de avión ese fondo el 80 por ciento está en ley tendría que ser utilizado para fortalecer infraestructura de pueblos turísticos y pueblos mágicos que pasó con morena necesita dinero porque está teniendo mal manejo sus finanzas públicas dice desaparece el fondo y ese fondo se va a ir a que lo opere un fideicumiso del ejército para lo que pueda servir para crear una aerolínea del estado yo lo dije en la tribuna no me equivoqué ya anunció el estado que va a crear una aerolínea del estado con 10 aviones de mexicana mexicana pero bueno hablemos con transparencia digamos en la cuenta pública y lo voy a usar para crear una aerolínea del estado como hoy se está debatiendo el tema de banamex que que lo estuve leyendo toda la mañana ya banamex ya los de city van a mexta y dicen no pues ya no lo voy a vender pues porque ya lo politizaron pues ya yo mejor me espero que cambie la administración porque pues porque al final del día el estado mexicano quiere comprar un banco este que va a entrar a ser una competencia del dial y te va a subir comisiones o te las va a bajar a discreción entonces tenemos que ser transparentes a coahuila le está yendo bien tenemos un gobierno que está dando buenas cuentas en materia de seguridad en materia de crecimiento económico que hay que hacer cosas para mejorar otros índices sí pero si nos comparamos con otros estados estamos mucho mejor que ellos nos das oportunidad de hacer una palabra claro que hay muchos temas es un honor para mí poder responder todas sus preguntas vamos a la pausa y regresamos contextos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero no es como meter a la corte en una situación que la pueda desgastar. Por eso, totalmente, mi querido Manuel, por eso insisto, amigas y amigos que nos escuchan aquí en la región lagunera, aquí en Torreón, que son una comunidad muy participativa electoralmente, que siempre han estado a nivel nacional, y lo digo, Torreón, la región lagunera, en primera línea, siempre de poner el dedo donde lo tienen que poner, cuidado en el 24, con dudar, en votar a que Morena puede ser otro. Morena es el mismo y se está radicalizando cada vez más, y los resultados económicos de seguridad y en materia política nos demuestran que solamente están gobernando de manera autoritaria en vez de manera democrática. Jerico, déjame volver a temas locales, estatales, y manifestar esto que una y otra vez que abordamos los temas políticos electorales sale a colación, es el tema de la mega deuda. Tú conoces la historia, la conoces bien, ¿no? Claro. ¿Fuiste diputado en alguna de las legislaciones? No, nunca fui diputado local. Es más, nunca he sido diputado local, siempre he sido diputado federal, gracias a las y los saltilletes. Pero tú eras alcalde, ¿no? Eras alcalde. En 2011 yo era presidente municipal. Sí, de Saltillo. Exacto. Que por cierto, hago el comercial aquí, fui el único alcalde que dejó cero deuda a bancos y a proveedores, y cero observaciones en la cuenta pública federal y estatal. Bueno, pero... La deuda la dejó el Estado. Pero como prista, sí. Sí. Si el tema es recurrente, y es el tema que se argumenta de inmediato, cada vez que hay una elección... Y más aquí en la laguna. ¿Por qué no se toman cartas en el asunto con propuestas como las que hoy han dado los candidatos, ¿no? Por ejemplo, de hacer una negociación con los bancos, de hacer una quita, de pedir el apoyo del gobierno federal. No sé. Algo. Hay tres vías de solución para la deuda. La primera, el gobierno federal, y no solamente Coahuila, el 100%, o el 96.2% salvo la escala, se salva, que no tiene deuda. Al igual que Saltillo, tiene cero deuda. Digo, el comercial no tenía que hacer, porque sí nos costó mucho dejar cero deuda a bancos y a proveedores. Amigas y amigos de Torreón, cuando yo fui alcalde dejamos cero deuda a bancos y a proveedores. Ahora sí cierro el paréntesis. Manolo ha presentado varias propuestas para solucionar el tema de la deuda. Y yo le puedo decir que Manolo con seriedad está viendo el tema, porque no se puede ser irresponsable decir, sí, mañana lo voy a hacer con A o B. No, tienes que decir, lo voy a hacer bajo un cronograma de acciones que den, primero, certidumbre jurídica a los coahuilenses, para no caer en un desacato que te pueda generar luego un caldo que va a ser más caro que las albóndigas, ojo. Creo que Manolo tiene claro que tiene que ser un comité de especialización de crédito, que lo quiere hacer con la sociedad civil, no solamente tener al gobierno en la toma de acciones, sino que se incorpore en organismos de la sociedad civil a desmenuzar la deuda. Dos, a analizar cuánto se ha pagado. Tres, a decir cómo podemos hacer la famosa quita de capital para disminuir la carga de intereses anuales, que es de casi 3.800, 4.000 millones de pesos, y que va a ir creciendo conforme la curva del crédito vaya creciendo. Cuatro, tener una buena relación con el sector hacendario para hacer que el sector hacendario pueda hacer entender a los bancos que el cumplimiento puntual que ha tenido Coahuila en el pago de su misma deuda le pueda hacer tener incentivos en la tasa de crédito, en la tasa de interés. O sea, eso sí se puede hacer en el corto plazo. ¿Y por qué no se ha hecho? En el mediano plazo. Son 12 años. Lo desconozco, lo desconozco. Yo lo que te puedo decir es que quizá en la forma que se hizo tan rápido la contratación de la deuda fue lo que impidió ver soluciones más a fondo. Bueno, y que se hizo de forma opaca también. Así es, y a verlo. Se hizo de forma opaca. Por eso Manolo lo ha dicho con mucha claridad. Tiene una estrategia para resolver el tema de la deuda. Tiene una estrategia para hablar con los banqueros. Tiene una estrategia para involucrar a la ciudadanía en la decisión de cómo se va a resolver la deuda para Coahuila. Y tenemos que ser muy francos. Luego escuchamos muchas propuestas huecas de candidatos que saben que van a perder y te van a decir, no, pues yo la pago en dos días. Pues así dijo Fox que iba a agarrar la deuda en 15 minutos y pues subió de 40% la deuda país a casi 48%. Dijo que iba a resolver Chapas en cinco minutos. Si no lo hizo, no podemos caer en esa verborrea política, amigas y amigos, que puede gustarnos o endulzarnos el oído medianamente, pero que nos deja una recesión tremenda. Coahuila ha seguido creciendo a pesar de eso. Pero bueno, partimos del hecho de que Coahuila no puede continuar pagando la deuda como la está pagando ahorita. No puede ni debe. Es inviable. Arturo, no puede y te lo digo yo, ni debe. No puede ni debe y los bancos ya cobraron, si te vas a los últimos, lo que les tocaba. Ya cobraron la deuda. Fuera máscaras, diría mi abuelita, fuera máscaras, ¿cuánto traen? Bájenle tres rayitas. No estamos rompiendo el mercado financiero. Es, a ver, si yo te he pagado puntualmente en cualquier crédito hipotecario, hay hasta descuentos. Si pagas puntualmente y te quitan tasa de interés, queremos que nos quiten tasa de interés a Coahuila y que nos hagan una quita de capital en los próximos 10 años. Otro tema local, pero también de cara a lo nacional. ¿La alianza con el PAN es sostenible en el tiempo o es solamente coyuntural? Porque ya se habla ahí por un lado que el PAN quiere en 2024 llevar la voz cantante en poner los candidatos, cosa que de verdad se antoja muy difícil y que el PRI vaya a ceder. Entonces, ¿es sostenible la alianza con el PAN? Ya se había acordado eso, ¿no? Bueno, sí, pero eso es un falso debate. Qué bueno que lo dices, Manuel y Arturo, qué bueno que lo preguntas. Amigas y amigos que me escuchan en estos micrófonos de Grem, y permítanme platicarles un poquito desde mi perspectiva cómo veo el tema de la alianza. La alianza se tiene que fortalecer a que no sea una alianza copular. Primero que nada. Que sea una alianza de las bases. Y tú, claro que todas las alianzas empiezan desde las cabezas. Y luego tienen que bajar a mediación y luego tienen que bajar hasta la base. Yo creo que de aquí al 24, el resultado que va a dar Coahuila, que va a ser un resultado ganador para la alianza PRI-PAN-PRD, que encabeza Manolo Jiménez, tenemos que dejar muy claro que tenemos primero que tener a la mejor candidata y al mejor candidato, al más competitivo en el proceso del 24. Dos. Sea el partido que sea o incluso... A la más competitiva o al más competitivo y tenemos que tener la humildad nacional y política de entender que así tiene que ser. Medido como, ¿eh? Con el millón de firmas. Con el proceso electoral o el proceso de selección que determinen los partidos que quieren integrar la alianza. Por eso se me hace un despropósito de lo que está haciendo MC, de tratar de golpear sirviéndole más a Morena que a la verdadera oposición, porque al final del día, con un famoso discurso de la tercera vía, que no lo son, si fueran ya gobernar más de cinco estados, pero nada más gobiernan dos. ¿Importante? Sí, no más que si tú quitas esos dos estados, en el resto del país no pasan de 1.2% en la encuesta. O sea, tú encuestas a Zacatecas, traen 1%. Tú encuestas a COVID-MC, no pasan de 1.2%. Tú encuestas a Nuevo León, pues son el gobierno. Tú encuestas a Jalisco, pues son el gobierno. A un lado, las vísceras personales y los traumas y todo lo que le quieras poner, mi querido Arturo, y al centro de la mesa el interés de los mexicanos. En México requerimos que se solucionen los problemas de las personas que todavía salen a trabajar con ganas de que las cosas mejoren. No debe ser un acuerdo cupular de políticos, debe ser una exigencia ciudadana la que se cumpla en esa alianza. Yo creo que vamos a llegar unificados a la alianza. Claro que va a haber pataleo. Tiene que haber, Arturo. Pues estás hablando de la asociación presidencial. Estás hablando del cambio democrático de un país de pasar de un estado de gobierno autoritario a un estado de gobierno donde buscamos un gobierno de coalición, donde esté el PAN, el PRI, el PRD, pero más que el PAN, el PRI, el PRD, donde estén los ciudadanos encima de nosotros. El partido que no entienda que el ciudadano tiene que estar encima de él, tiene que entender que o se moderniza o se moderniza. En la encuesta de antier yo veía sale Acción Nacional a nivel nacional como partido con 13 puntos. y sale el PRI con 12. Y traes al PRD con 3. Y traes a MC con 6. ¿Quién está rompiendo la posibilidad de un cambio democrático? Sí, porque sumando los cuatro ya se hace... Arturo, chócalo. Aquí vamos a chocar los puños. Chocamos los puros... Digo, los puños. Si MC jugara con la Alianza Ciudadana, yo te puedo garantizar que sí podemos ganar la presidencia en el 2024 de manera más sencilla. Y entonces... Pero no va a MC. No va porque yo estoy en su estrategia, y puedo entenderla, pero se me hace mucho egoísmo de su parte. Y lo que tú dices es cierto. O sea, se me hace mucho egoísmo de su parte querer jugar a esa balanza perversa cuando podemos ganar el Senado de la República y las diputaciones federales. Y ahora sí, el control presupuestal de ley de ingresos, de transparencia, del INAI, de los organismos autónomos, puede fortalecerse al tener una Cámara que no esté al servicio del Ejecutivo Federal. Jerico, bueno, pues el tiempo ya nos ganó, pero queremos agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros. Esta plática cara a cara siempre serán distintas. Y esta diversidad de temas que se pusieron en la mesa también es de agradecer. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Arturo. Gracias, Manuel. Gracias, amigas y amigos del auditorio. Somos sus empleados. Aprovecho para decirles que la iniciativa que presenté para combatir a los agiotistas digitales llamados montadeodos que te prestan dinero por las aplicaciones digitales de teléfono y de computadora, ya en Cámara de Diputados logramos que la iniciativa de ley que presenté ya se aprobara por unanimidad. Pasó al Senado para su ratificación. En octubre es ley y va a permitir que la gente deje de ser defraudada por eso. La seguridad y la de tu familia. No caigas en fraude o extorsión.